En los últimos 18 años, el Partido Revolucionario Institucional, PRI, ha venido a menos por los malos resultados en los procesos electorales, y en 2018, el tricolor agudizó su desaprobación por parte de la sociedad hasta perder el 80% de su representación en el Congreso de la Unión. Esta problemática del PRI también ha causado que el partido sea derrotado en el 37% de las gubernaturas en la República Mexicana. De acuerdo con Milenio, cuando Vicente Fox llegó a la presidencia comenzaron los problemas para el PRI, pero aún así en el año 2000 el tricolor tuvo 72 legisladores en el Senado de la República y 208 en la Cámara de Diputados. En 2003, el PRI obtuvo 222 puestos en la Cámara Baja y en 2009 llegó a su máximo histórico con 242 legisladores en San Lázaro. En 2012, el partido logró llegar a la presidencia nuevamente con Enrique Peña Nieto y obtuvo 55 senadores y 214 diputados, lo que le permitió aprobar 11 reformas estructurales. Hace cuatro años, el PRI posicionó a 202 legisladores y ganó las elecciones para la gubernatura en 21 estados del país. El año pasado, el PRI perdió otra vez la presidencia con José Antonio Mid como candidato y también la mayoría en el Congreso ya que sólo obtuvo 47 curules en la Cámara de Diputados y 14 senadurías, además de 12 gubernaturas de México. Un sector de la sociedad ha dejado de confiar en el PRI, en caso de seguir con malos resultados en las urnas, el partido podría perder su registro en algunas entidades del territorio nacional. Con información de Milenia y Político Foto, Isaac S.Q.U.I.V.L.C.U.A.R.T.O.S.C.U.R.O. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.